La oficina presidencial de la República de Corea ha anunciado los detalles sobre la delegación que acudirá la semana que viene a Pyongyang junto con el presidente surcoreano Moon Jae-in. Veamos quiénes son. En este viaje estarán los presidentes de grandes compañías surcoreanas como Hyundai y Samsung. El presidente de la República de Corea viajará a Pyongyang el martes para su tercer encuentro con el líder de la RPDC, Kim Jong-un. Moon señala que se centrará en el fin de las tensiones militares y en mediar en el diálogo entre la RPDC y Estados Unidos. Hemos decidido quién acompañará al presidente en esta cumbre intercoreana. 200 personas incluidos 52 delegados especiales, 14 delegados gubernamentales, 91 delegados civiles y varios periodistas viajarán a Pyongyang. También estarán la presidenta de Hyundai, Yoon Jae-in Eun Eun, el presidente de SK Corporation, Che Taewon, el presidente de LG, Ku Kuan Mo, el vicepresidente de Samsung, Lee Jae-yong, y el vicepresidente de Hyundai, Kim Jong-hwan. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español.